Pues buenas tardes a todos, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a volver a la carga con los diarios de desarrollo del Hoy 4. Ha habido ya dos de bastante interés y bueno, en cierta medida ya nos empiezan a hablar incluso de que va a traer la siguiente expansión. Como sabéis, dijimos por Twitter, lo hemos mencionado en otro vídeo, va a incluir los rework a los sistemas de ocupación y de resistencia y vamos a hablar de eso en el vídeo de hoy. Pero antes quiero mencionar un poco por encima que el árbol de focos de Francia va a ser reworkado en parte gratuita y en parte de pago. Es decir, que buena parte del árbol va a seguir siendo gratuito, no vamos a necesitar comprar el próximo DLC para jugar con Francia. Pero hay parte del árbol que va a estar relacionado con nuevas mecánicas que van a ser introducidas en el próximo DLC. Y que por tanto, pues habrá una parte del árbol que estará bloqueada para aquellos que no lo tengan en su posesión. En fin, ¿en qué consiste un poco el nuevo árbol de Francia? Pues digamos que ellos piensan que no es el árbol que peor estaba del juego clásico, de ese Jesucristo 4 tal y como se lanzaba hace unos años. Pero que hay partes que se han quedado obviamente un poco anticuadas con mecánicas recientes y que hay partes pues que no daban la talla en ciertos momentos. De hecho, el gran ejemplo que dan es que si Francia sobrevivía a la invasión alemana en torno al 1941 se solía quedar sin focos, sin nada que hacer. Así que una parte importante que podían lidiar, un problema grande que podían lidiar era ese. Y bueno, por fin va a estar solucionado con este nuevo árbol de focos. En fin, ¿en qué va a tratar este árbol de focos? Pues obviamente va a estar mucho más ampliado, podéis verlo aquí. De hecho, no está completo del todo, pero porque veis un poco la idea que va a estar bastante más largo. Es decir, una parte censurada por ahí, pero es que no había cargado bien la imagen. Pero bueno, porque os hagáis una idea, pues hay nuevas opciones políticas y nuevas opciones de desarrollo. Es como digo, más profundo y más longevo. Se introduce de algún modo la idea de llegar a luchar una guerra civil. Un montón de opciones y de decisiones que vamos a tener que ir tomando para evitarla o bien para provocarla. Y tratar de ganar un control más férreo del estado, etc. En fin, que es darle más profundidad, como no, al foco. Y por supuesto, como ha venido pasando ya desde Mandegans, van a ser introducidas opciones ahistóricas en el juego. Pues para que podamos divertirnos más con este país, en este caso, ¿no? Y bueno, podremos llegar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, a convertirnos en una monarquía, a restaurar una monarquía. Incluso hasta el punto en el que tendremos distintas candidaturas monárquicas, como serían los orleanistas, ¿no? Y bueno, algunos significarán una opción más radical, otros no. Aunque, en fin, ya partimos de que en sí es una opción bastante radical el querer restaurar la monarquía, como decimos, pues como ese frente común a la república, pues que se terminan convirtiendo en estos monárquicos. Entonces, como decimos, por nuevas opciones diplomáticas con el exterior y nuevos embajadores. En fin, más allá de, bueno, fijaros, estas nuevas fábricas, más allá de esto, si alguien pregunta sobre qué puede ir el próximo DLC, viendo lo que pasó un poco con Mandegans y teniendo en cuenta que este DLC sería un DLC contundente, es decir, de unos 20 euros, veríamos algo así como dos reworks importantes de árboles de focos. Uno sería este de Francia y dos árboles de focos nuevos introducidos, ¿vale? Viendo que se tocaron los Países Bajos y México en ese aspecto en la expansión pasada, yo diría que tanto Bélgica como algún otro país como Finlandia serían candidatos importantes. A mí me gustaría personalmente esos dos, dado que Bélgica, pues aunque sea un país de mierda que debería existir, es un país que, bueno, pues es un hueco que está ahí sin tocar, que no han tocado. Y luego Finlandia, pues es un poco patético que a estas alturas del juego no tenga un árbol de focos, un país que, quieras que no, tuvo su implicación en la segunda la mitad. En fin, y como decíamos, a nivel de mecánicas, pues tenemos el rework de los sistemas de resistencia y de ocupación. Y en este caso, pues ya nos explican totalmente cómo va a funcionar el nuevo sistema de resistencia y la nueva inclusión de un sistema que, bueno, en inglés se llama Compliance, que sería algo así como colaboracionismo, ¿vale? Por supuesto, veremos cómo se acaba traduciendo todo esto, pero para que os hagáis una idea, el sistema de ocupación va a ir siendo un reflejo de cómo reacciona la población ante la ocupación de su territorio, perdón por la redundancia, pero es un poco así. Y el sistema de colaboracionismo, pues un poco como indica el nombre, es lo opuesto a la resistencia, así un poco como de voluntarioso, es la población civil, como de voluntariosa es, para con la fuerza ocupante, ¿no? Digamos que un alto nivel de colaboracionismo haría que prácticamente el Estado sea como si fuera parte integral del Estado que nos está ocupando, es decir, que tendríamos acceso a todos sus recursos, a todas sus fábricas, etc. En ese mismo sentido, bueno, pues como vemos aquí, el colaboracionismo va a ir subiendo muy lentamente, pero por supuesto podrá ser acelerado o decelerado con distintos modificadores, con árboles de focos, con distintos espíritus nacionales, pues un poco como siempre, y como decimos, pues mecánicas que se van a terminar integrando con el resto del juego. Y asimismo con la resistencia, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un medidor aquí, ¿vale? Ambos, está el medidor de ocupación, pues es muy similar, y el de colaboracionismo, pues esta bandera blanca, muy similar a la francesa, que ya sabéis que es totalmente blanca. Y bueno, pues ahí lo tendríamos, ¿no? También es introducido, que esto me ha parecido bastante interesante, una especie de milestone, una especie de hitos que podemos ir alcanzando tanto en los niveles de resistencia como en los de colaboracionismo, ¿no? Es decir, que cuando alcancemos ciertos porcentajes en estas barras, pues obtendremos algunos bonuses o algunos maluses. Generalmente entiendo que van a ser bonuses en el caso del colaboracionismo y maluses en el caso de la resistencia. O sea, el punto en el que se puede llegar a distintos lugares, a distintos niveles de ocupación, a que la población civil esté más dispuesta a alzarse contra nosotros, o que, como decimos, pues esté más a favor de colaborar con nosotros, pues ofreciéndonos sus fábricas, etc. Nos dicen que hay dos niveles de alzamiento. El primero es simplemente un malus pasivo que se aplica al Estado, que añade atrición, decrementa la velocidad de movimiento y ralentiza la velocidad de reorganización, ¿vale? Para aquellas fuerzas que están ocupando en el área, aquí lo podemos ver visualmente. Bastante chulo estos iconos, no me deja ampliar la imagen, pero yo creo que se va a ver más o menos. Y el segundo es el segundo nivel de resistencia. Dice que es un alzamiento organizado a todos los niveles y que termina funcionando como una guerra civil. Y, bueno, que aquellos estados que terminen alzándose ganan divisiones de calidad muy baja y que se reunirán a sus antiguos dueños, a sus antiguas lealtades, ¿no? Es decir, si tenemos ocupada una zona de Francia, digamos, pues como Alemania, y termina alzándose, pues se levantarán unas pequeñas tropas muy malas, ¿no? Que seguirán siendo leales a Francia y entendemos que recuperarán para ellos el poder. Así que, en cierto sentido, podemos decir que vuelven un poco los rebeldes a la antigua usanza, a la usanza del resto de juegos de Paradox, que, bueno, van tomando territorio para sus antiguos dueños y eso, pues que tendremos que lidiar con ellos dentro de nuestro territorio interior. Así que yo creo que va a ser más importante que nunca ahora sí poner ejércitos con divisiones militarizadas de policía civil. Y, bueno, terminan diciéndonos un poco que se reorganiza un poco todo el tema de los territorios ocupados para integrar estas nuevas mecánicas. Desaparecen las colonias en sí, ¿vale? Van a ser, pues ahora mismo, territorios con distintos niveles de... con distintos niveles de ocupación y que podremos seleccionar un poco cómo queremos afrontarlos, ¿no? Estos territorios. Sin más, bastante chulo este diario de desarrollo, estos en vos dos. Ya digo que en sí los focos, los árboles de focos que se curran, son pocos, pero se los curran mucho, así que en ese sentido es bienvenido. Obviamente me gustaría que metiesen el árbol de España, obviamente me gustaría que metiesen muchos más árboles de focos, pero yo creo que él me da la sensación de que el equipo de Hexfire en 4 es bastante pequeño y que en ese sentido, pues, tampoco les podemos... O sea, obviamente hay que ser exigentes, pero que, digo, ya que van a atacar pocas cosas, pues que al menos las ataquen bien. Obviamente veremos qué tal llega. Eso sí, me da la sensación un poco de que puede pasar como con Golden Century, no en el sentido de que sea un DLC de mierda, sino en el que sea uno pequeño, ¿vale? Me da un poco la sensación de que nos pueden decir en cualquier momento que hasta aquí las novedades de este DLC y sale un mini DLC de 10 panos, ¿vale? En mi opinión no me terminaría de desagradar, aunque preferiría una expansión grande de 20 euros, ¿vale? En fin, poquito más que hablar en este vídeo, voy con un poco de prisa, no me voy a enrollar mucho más, pero lo dejo en vuestras manos en los comentarios. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Chao, chao.